Tengo la funda preparada pa' gastar Y un Lamborghini que me acabo de comprar Tengo la baby que me vino a visitar Con una nota que no la deja pensar Ella vino a vacilar Solo quiere bellaquear Tiene antojos de fumar Y por eso la invité La botella de mujer Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Pa' bailar hasta morir Porque el novio la dejó Ese bongo se jodió Porque ahora la tengo yo Dij, jala, jala, jala I got a blow in the palm of my hand Whatever I spin it, that's where I live Let's save the world Men and back, I know you understand Stop the movement They can trap, they want to Ignoran los ladinos, see They can trap, they want to White liquor sauce, a big throw Took my jigsaw and built it all Despite a big loss, I bet it all Ain't five grand against the world Wait, y'all Y'all just halfway up Not worth the back of my man But the only state of future We have to go back and tell Hoy salió de fiesta, más rica que a ver La vida penta y se la viva otro nivel Salió de fiesta, más rica que a ver La vida penta y se la viva otro nivel Empezamos con la A Aves María, lo buena que estamos Y dan ganas de darte una nalga Ah, 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 eh, eh Es que tú tienes algo delicioso, dichoso Todo el que te ve Y, y si me das otra noche Te voy a llevar a la telavis Oh, oh, no hay ninguno como yo Yo, pero nadie como tú Uh, y aquí todo el mundo sabe Ella vino a vacilar Solo quiere bellaquear Tiene antojo de fumar Y por eso la invité La botella de Moe Toda se la va a beber Ella le llegó hasta aquí Dice que no va a dormir Va a bailar hasta morir Porque el novio la dejó Oh, 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 oh Ese bobo se jodió Tu cara la tengo yo Dale pa' darle a la luz Salió de fiesta, más rica que a ver La vida penta y se la viva otro nivel Salió de fiesta, más rica que a ver La vida penta y se la viva otro nivel Pa'l按a y se la viva otro nivel Y asistió de fiesta, más rica que a ver La vida penta y se la viva otro nivel Gracias.